La cantante algecireña Rocío Alcalá ofrecerá este sábado 30 en el teatro un concierto solidario a beneficio de la Asociación de Esclersus Múltiple del Campo de Gibraltar. La concejal de Cultura, Ana Ruiz, junto a la concejal de Fiestas, Maribel Collado, presentaron este concierto. La concejal delegada de Cultura, Ana Ruiz, ha animado a los sonroqueños y campos gibraltareños a participar de esta actividad de flamenco gracias a un artista de gran renombre en el Campo de Gibraltar. El concierto tendrá lugar el sábado a partir de las 20.30 horas con un donativo de entrada anticipada de 5 euros y en taquilla de 8. Las entradas anticipadas se podían adquirir hasta este pasado miércoles 27, por tanto ya sólo se pueden comprar en taquilla. Se contará con la colaboración especial de Rauro Caña a la guitarra flamenca y los Úbeda a los coros y percusión. También participará la Asociación Amigos del Fandango de Punta y Tacón de Char y Espresati, Arba y Salome Las Niñas, la Compañía Flamenco Duende de Mercedes Arcalá y la Academia de Música y Danza Arte y Compas.